Esta mañana saludo con mucho gusto a René Serrano y Norman Müller. Los dos son socios fundadores de Fondeadora, quienes hablarán de la primera plataforma de crowdfunding. Buenos días, Norman. René, ¿cómo están? Hola, Carlos. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿De qué se trata esto? Pues, Fondeadora es una plataforma en línea. Lo que hacemos es apoyar proyectos de todo tipo, proyectos culturales, artísticos, de emprendimiento, etc. Los apoyamos, los subimos a la plataforma y la gente que ve los proyectos y les gusta, les parecen relevantes, los apoya con dinero hasta lograr una meta para que se lleven a cabo los proyectos. ¿Se les regala dinero? Pues, no. ¿Qué significa les apoya con dinero? Estas aportaciones son a cambio de algo. Un modelo muy simple. Imagínate que quieres resolver una película, pero no tienes los fondos para hacerla. Le cuentas a todo mundo tu idea con un video con imágenes y les dices, quien me apoye, quien me dé 500 pesos, yo te doy el DVD con mi firma de director. Entonces, es una forma de financiar proyectos creativos, pero también proyectos de tecnología, proyectos de emprendimiento. Entonces, también puede funcionar para ser una app, para ser un producto nuevo. ¿Cuándo empezó Fondeadora? Fondeadora tiene ya casi tres años. Empezó por ahí de agosto del 2011. En esos tres años llevamos ya casi 200 proyectos financiados de esta forma, casi 20 millones de pesos recaudados, a través de más de 20 mil aportaciones de personas de todo el mundo. ¿Cuál es el típico proyecto que se funde? Tenemos muchísimos de cultura, de cine, de música, pero también mucha tecnología, ¿no? Porque normalmente si eres un desarrollador de tecnología, es difícil dar ese primer paso, hacer tu prototipo. Ya después puedes conseguir inversión, pero ese primer paso es para lo que estamos nosotros. ¿Cuál es el típico retorno que recibe la persona que dona algo de dinero? Sí, sí que te recordamos, es solamente algo relacionado al proyecto. Por ejemplo, en el caso de una aplicación móvil, pues recibes la aplicación a un precio preferencial, o recibes algo relacionado, que a veces es muy simbólico, pero... ¿Es más por el gusto de dar? Exacto, en ese momento sí. ¿Y ustedes de qué viven? Nosotros vivimos de una comisión del monto que se reúne a través de estos proyectos. ¿Esto existe en el mundo, cierto? Hay varias. Sí, sí, sí. Hay un gran movimiento en el mundo de crowdfunding. De hecho, el año pasado se movieron más de mil millones de dólares y está creciendo al 30, 40% anual. Entonces, hay un gran movimiento como esta, como una opción para obtener fondos para personas que antes no podían obtener fondos de otra manera. Si el que busca los fondos queda mal y no cumple con su objetivo... Siempre hay un riesgo, pero te lo digo, en nuestra experiencia es algo de muy buena fe. O sea, de los más de 6 mil, 7 mil proyectos que hemos recibido, todos al final tienen un rostro, los conocemos, sabemos que es un proyecto que sí se va a poder llevar a cabo y hasta el momento no hemos tenido esa experiencia. ¿Cualquiera puede decir, yo necesito dinero? Cualquiera. La idea es que no haya filtros. Porque en la vida estamos acostumbrados a que o hay filtros en el banco, o hay filtros en el gobierno, o hay filtros con los inversionistas. Justo la idea de Fondeadora es abrir la puerta y decir, nosotros no tenemos filtros, queremos que expongas tu idea. Si hay gente que crees que es valiosa esta idea, que la apueste. ¿Se llama donación o no le llaman donación? No, le llamamos aportaciones. Aportaciones. Y llamamos impulsar proyectos. Impulsa proyectos. ¿Se hacen a través de tarjeta de crédito, alguna tarjeta? Tarjeta de crédito, aportaciones en depósito, hasta en el OXO puedes aportar. ¿Planes que tengan hacia el futuro? Pues nada, crecer. Abrimos ya la plataforma Chile, Argentina y Colombia. Entonces, ya es una plataforma global. Y los planes es seguir apoyando más proyectos. Y en un futuro, ya volver la plataforma, ya que te puedas volver socio de los proyectos. ¿Cuántos empleados tienen ustedes? ¿Con cuántas personas están trabajando? Tenemos 11 personas. 11 personas. Y mucho es, bueno, a través, por supuesto, de internet y de las plataformas digitales. Exactamente. ¿Hay aplicación ya para el iOS? Está en desarrollo, pero ya te puedes meter en iOS. Se ve bastante bien. Ya, muy bien. Bueno, pues suerte para Fondeador. Hombre, gracias. Gracias a los dos. Mucho éxito, ¿eh?